Descarga nuestras apps en Google Play y diviértete. ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Oh, me ven! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a preparar la pizza más rica de todo el universo. Así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir. Y a ver... Tómese su tiempo y pida... ¿Puedo tomar su pedido? Vamos a ver qué quede. Dame un segundo. Ya no. Quiere una pizza, ve. Ahí está, vete. ¡Ay, Nubi! ¡Así lo corres! Sí, así se le escode. Necesita de un segundo. ¡Ay, si no te decías, te voy a dar algo! Bueno, más bien, si te alcanzaste, decidí. ¡Hola! ¿Qué puedo conseguirte? Oye, a ver qué le consigues, Nubi. ¡Ey, yo, eh! Ten, un defesco. ¡Llévate defescos! ¡Ah, sí querías defesco! Ya me abudí de estar aquí. ¡Ay, sí, ya sé! ¡Oh, somos cocineros! ¡Ay, nos podemos transformar, eh! ¡Ay, ya sé! A ver, ¿y aquí qué hay? No sé, pero... ¡Oh, podemos tomar la soda! A ver, vamos a poner la soda ahí. Que se transforme. ¡Oh, podemos así! A ver... ¿Podemos poner la masa? ¡Aquí! ¡Y vamos a unearla! ¡Este ya acabó! ¡Vamos a ponerla más tiempo! ¡A ver, vamos a meter nuestra masa uneada! ¡Ay, ya se info! ¡Ay, está más ahí está! ¡A ver, otra vez! ¡Vamos a ver si se quema! ¡Jijiji! ¡Oh, memen! ¡Ay, Nubi! ¡No seas travieso! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ay, no pasó nada! ¡A ver, vamos a enviar la pizza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, nos acaban de dar un cheque! ¡Ay, sí, Nubi! Todavía que estamos haciendo puras cosas raras Y nos dieron un cheque A ver, vamos a traernos el extinguido ¡Piu! ¡Tomen, tomen, tomen! Vamos a echarle aquí Así A ver, vamos a llenar esto de esta bola ¿Qué? A ver, no tengo nada en el inventario Vamos a cerrarlo ¡Oh! Y podemos soñar una pizza con cucarachas ¡Miren nada más! ¡Ah! ¡Me he metido al lono! ¡Me estoy quemando! ¡Ay! ¡Me quemé! ¡Estoy quemado! ¡Oh, diabos! ¡Diabos! ¡Apáguenme! ¡Apáguenme! ¡Ah! ¡Ya me morí! ¡Ay, no me... No puedo creer que te moriste ¡Quemado! ¡Ay, ya sé! A ver, me voy a meter otra vez ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, salte! ¡Quiero apáguenme! ¡Quiero apáguenme! A ver, a ver ¡Sí alcanzaré! ¡Ay, no, no, no! ¡No sirvió! ¡Ya me apagué, ya me apagué! ¡Ay, ahora sí alcancé a sobrevivir! ¡Ay, ahora sí alcancé a sobrevivir! A ver, vamos a hacer una pizza con hongos ¡Y si metemos a unear el defesco! A ver, vamos a meter un defesco a unear ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Oh! ¡Expotó! A ver, vamos a tirar esto aquí ¡Necesito hacer una pizza con hongos! ¡Así está fea! ¡Y asquerosa! ¡Oh! ¡Sí se quemó la lata! ¡No! ¿Por qué me están tirando mis latas? ¡Esta es mi lata de defesco! ¡Yo me la quiero tomar! A ver, vamos a enviarla ¡Jejeje! ¡Ay, no se puede! A ver ¡Vamos a... ¡Ah! ¡Ay, dice que se tiene que hacer! A ver, vamos a hacer... Esto Y luego le ponemos esto Y luego le ponemos la... El... Este Y luego... ¡Ah! ¡Podemos meter el queso! ¡Nea! ¡A ver! ¡Ay! Quiero meterlo aquí al lono Vamos a hacer... ¡Dale! A ver qué pasa con el queso horneado ¿Está calentando? No, no está funcionando A ver ¡Oh! ¡Ya tengo mi pizza! ¡Es la pizza más deliciosa del universo! ¡Mira nada más a él! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Y si la metronia! ¡Jejeje! A ver Vamos a ver ¿Qué cochinada sale? Y luego se la voy a enviar a un cliente ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Está siendo muy travieso! ¡Jejeje! ¡Ya sigue! A ver ¡Mira nada más! ¡Una pizza totalmente caliente! ¡Oh! ¡Me la rechazaron! ¡Ay! ¡Yo me la voy a llevar a mi casa! ¡Vámonos de aquí a él! ¡No saben! ¡No saben lo que es la buena cocina! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Aquí llegan las pizzas! ¡Mira! ¡Vamos a dejársela aquí! ¡A ver! ¡Vamos a repartir! ¡Vamos a llevar esta pizza fea! ¡A ver! ¡Vamos a llevar esta pizza a un cliente! ¡Ve el repartidor! ¡Vámonos! ¡Quiero subirme en un carro! ¡A ver! ¡Vamos a poner la pizza aquí arriba! ¡Y espero que sí se pueda! ¡Tiempo doble! ¡Ahí está! ¡Tiempo doble! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Ahí está mi pizza! ¡Salté! ¡A ver! ¡Tengo que irme en la moto! ¡Ah no! ¡No quiero comprar una moto! ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Todavía traigo mi pizza! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a entregarle esto a esa casa! ¡Aquí! ¡Aquí se lo voy a entregar! ¡Ellos me pidieron una pizza! ¡Ven, sal! ¡Te voy a entregar una pizza bien deliciosa! ¡Allí está! ¡Oh, me imagina! ¡No es si te pasaste! ¡Oh, ya les dejamos una pizza toda fea! ¡Vámonos! ¡Antes de que nos cachen! ¡Ya lo logramos! ¡Ese estuvo bien divertido! ¡Bueno! ¡Espero que el video les haya gustado! ¡Recuerda dejar tu like! ¡Ay, me puedo aventar al agua! ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¡Recuerda dejar tu like! ¡Suscríbete y compartir! ¡Oh, mamén! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete y activa notificaciones!